Bienvenidos para el canal, bienvenidos chicos de vuelta a otro vídeo para el canal de posibles fichajes y de toda la actualidad del mundo del fútbol Y nos vamos con una noticia del PSG que quiere reforzarse chicos con Issa Diop Lo conocen de su época en el Toulouse, que ahora mismo está en el West Ham, como muchos ya sabéis que fue uno de los fichajes que hizo el West Ham esta temporada Y bueno, básicamente chicos, la noticia es que el PSG lo quiere recuperar a este central de 21 años El cual, pues ya os digo, lo tienen fichado de su día y van a pagar lo que sea necesario para recuperarlo y traerlo de vuelta hacia Francia La verdad que bueno, iremos viendo que pasará todo aquí en el canal Porque nos vamos a la portería de la Real Sociedad, donde Rulli, que ya sabéis que ha pasado de ser titular otra vez a ser suplente y Moyat titular Pues básicamente Rulli se está planteando marcharse de la Real Sociedad y hay un equipo que estaba interesado en hacerlo Lo que es básicamente el Villarreal, debido a que, como muchos ya sabéis, Asenjo se lesiona mucho de sus rodillas Y aparte, muy posiblemente Asenjo reciba alguna oferta bastante suculenta en este mercado de verano Ya rechazó alguna en el anterior, así que puede ser de que a este le sigan cayendo ofertas Y bueno, pues están buscando ya el sustituto por si acaso, y Rulli podría serlo Así que bueno, iremos viendo que pasará todo aquí en el canal, porque de aquí nos vamos a Inglaterra Donde tenemos la noticia de que el United sigue insistiendo en Maguire Parece que Maguire, este central del Leicester El cual Mourinho ya intentó ficharlo en el mercado pasado, pero le pedían una cifra bastante desorbitada Parece que siguen pidiendo la misma cifra, pero que Mourinho estaría dispuesto a pagar los 70 millones de euros Para mejorar su defensa, debido a que Smalling también se le acaba el contrato final de temporada Es decir, necesita sí o sí reforzarse Pues bueno, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá Pero lo que sí sabemos es que Smalling acabará el contrato final de temporada, no sé de qué renueve Pero Maguire es el objetivo principal que tiene José Mourinho Así que bueno, aquí en el canal os informaremos de todo Porque para acabar este vídeo, seguimos con el run run Dembélé El Barça se está planteando realmente venderlo o no No se sabe ya lo que quiere hacer con Dembélé No sabe qué hacer, mejor dicho Porque su actitud no es la que es, pero cuando sale no lo hace del todo mal Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Se está hablando de Truex como siempre Se está hablando básicamente del futuro de Dembélé lejos del Barça Pero bueno, el Barça por el momento se ha pronunciado y ha dicho que se va a quedar Pero chicos, tiene pinta de que a final de temporada al menos lo van a vender Así que bueno, iremos viendo lo que pasará todo aquí en el canal Nos vemos chicos, adiós